Regalamos el segundo tiempo, por eso el segundo tiempo yo creo que fue más contundente que el primero Nosotros no hicimos un segundo tiempo como lo hemos hecho en el primer tiempo y por eso perdimos dos Pero bueno, hay que agarrar, levantar la cabeza, seguir sumando, quedan dos partidos por delante Y después meter la cabeza en lo que queda acá en adelante que ya sabemos lo que no Algo muy importante para el club o para nosotros que tenemos que dar todo